¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos con Lourdes del Rancho Tres Potreros, este lugar que acabamos de conocer y nos parece excepcional, es una belleza con todo lo verde que se puede ver aquí y sobre todo pues para uno de la ciudad que no está acostumbrado a este tipo de paisajes pero vamos a dejar a Lourdes que nos platique un poquito más sobre lo que es el Rancho Tres Potreros ¿Qué tal Lourdes? ¿Qué tal? Buenas tardes Clemente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, platícanos de lo que es el Rancho Tres Potreros Bueno, el rancho es parte de nuestra familia hace relativamente poco, son cinco años pero lo conocemos de toda la vida, este rancho nos interesó por la cercanía con Guerrero con la ciudad de Guerrero y con la intención de hacerlo un rancho cinegético esto es para la conservación de la fauna y la flora del estado, de la zona ¿Y qué actividades se pueden hacer aquí en el Rancho Tres Potreros? Bueno, de momento nosotros hemos tenido ganado, tenemos siembra de frijol, de avena, etcétera pero le hemos dado el giro al turismo ecológico hemos tenido campamentos ya desde hace tres años nos hemos dirigido a las escuelas, a los niños especialmente para que aprendan precisamente de la zona, de la ecología de la zona que aprendan a conservar lo que es el campo y los animales que aquí están en esta tierra nosotros estamos ampliando ahorita nuestro giro y ahora estamos haciendo campamentos empresariales campamentos para iglesias que son con motivo de, aparte de conocer la ecología la historia de la zona, también son campamentos de integración, le llamamos el campamento de integración es para equipos empresariales y todo donde se aprende a integrar a los equipos y a trabajar mejor juntos Muy bien, esto no está dirigido nada más a empresas, al público en general también Estamos ofreciendo en el Rancho la total seguridad todo esto es planeado con gente que está ya establecida y que tiene una idea clara de lo que viene a ser ¿Qué impresión se ha llevado la gente que ha venido aquí? Bueno, encantados de la vida, tenemos equipos profesionales de camping esta gente está certificada en Estados Unidos La aventura que nosotros le llamamos Campo Aventura, ¿verdad? La aventura que aquí se vive es muy interesante porque tenemos rapel, tenemos escalada, tenemos tirolesa y toda clase de actividades que podemos hacer en el campo hasta la siembra del pino que es parte de nuestro bosque conocimiento de animales, de las especies de pájaro y la gente es especializada, tenemos en seguridad, tenemos por ejemplo gente también de Cruz Roja, etc. para que todo sea bajo un ambiente muy seguro, pleno Es muy, muy cómodo para llegar aquí así sean autobuses porque hemos recibido grupos grandes que han llegado varios autobuses juntos entonces tenemos toda la infraestructura para recibir bastante gente El interés del rancho es abrirnos a todo lo que es el turismo ecológico pero también pensando en lo que es la economía ahorita en estos momentos pues no creo que nadie le sobre el dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que es hora de voltear a ver lugares cercanos y lugares que nos ofrezcan diferentes cosas que probar sin pagar costos altísimos Pueden hacer un programa para hacer un campamento de una semana para 200, 300 gentes, desde 35 personas aceptamos campamentos y es un precio realmente económico y la diversión es bastante Guerrero yo considero que es el centro de lo que es la sierra en Chihuahua porque nosotros estamos ubicado el rancho a una hora y media de lo que son las ruinas en madera, las 40 casas a una hora y media de Chihuahua a una hora y media de Cril, del Divisadero y a una hora y media de Basacia Chictos estos lugares están a diferentes latitudes entonces de aquí nosotros nos basamos aquí en el campamento y de aquí podemos salir hacia muchas partes en un mismo día, ir y regresar y en la noche tener nuestra lunada muy a gusto Bien, seguimos con Lourdes aquí en el rancho Tres Potreros Lourdes, ¿dónde estamos en este momento? En este momento estamos en una explanada donde tenemos al fondo la pared donde estamos haciendo rappel y escalada hay varios de estos lugares en el rancho pero este lugar está proyectado ahorita lo interesante de él es que estamos en proyecto a corto plazo o sea, muy corto plazo de poner un circuito de tirolesa nosotros ya contamos con tirolesa aquí pero estamos interesados en poner un circuito en donde haya grados de dificultad entre ellos estamos en el plan es la tirolesa más larga del estado de Chihuahua que vendría siendo de arriba de donde está la pared hacia este lado detrás de los cerros la tirolesa sería la más grande del estado y sería de un grado de dificultad bueno para gente profesional y tenemos, bueno, tenemos para todos los grados ¿verdad? porque desde niños chiquitos pueden hacer tirolesa aquí Me decías también que tenían pensado hacer los baños del Temazcal tenemos en el plan también a corto plazo las cabañas las cabañas van a ser cabañas tipo barraca donde van a caber 12 personas hasta las individuales donde van a ser para dos personas a cuatro personas estas incluyen el servicio del Temazcal y del masaje como un tipo spa en medio del campo con todo el ritual completo estamos estudiando todo lo que se necesita y de hecho ya tenemos vista personas que puedan hacer el ritual con la certeza de que son gente que lo conoce bien entre las comodidades que tenemos son comedores perfectamente arreglados para recibir a mucha gente tenemos cocina industrial tenemos baños con agua caliente o sea, regaderas baños para hombres, para mujeres y todo esto hecho con material del mismo rancho o sea que no sale fuera del entorno natural que tenemos una cosa es venir al campo a disfrutar y otra sufrir, ¿verdad? entonces decimos bueno, hay que tener las cosas suficientes para que la gente venga, se divierta y se vaya realmente con ganas de regresar muy bien bueno, esto fue el Rancho Tres Potreros muchas gracias Lourdes y continuamos gracias 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 por ver el video.